Porque de tal manera amó Dios al mundo, palabra de Jesús. Claramente el mensaje del Evangelio es una buena noticia para aquel que sea consciente de su propia miseria. La mayoría cree que Jesús buscará a los buenos y rechazará a los malos. Jesús vino para ellos. Más que vencedores, domingo, 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.